Gloria al Señor Jesucristo ¡Aleluya! Así hace el güero Así hace el güero cuando está con nosotros Por eso lo quiero tanto En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Para ir con el Señor Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Para ir con el Señor Preparémonos hermanos Preparémonos hermanos Preparémonos hermanos Para ir con el Señor Oigan lo que dice Ya tenemos un lugar Ya tenemos un lugar Para ir con el Señor Ya tenemos un lugar Ya tenemos un lugar Para ir con el Señor ¡Aleluya! 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 Jamás Jamás he de volver Jamás he de volver ¡Oigan bien mis hermanos! Viajando voy Para aquel hogar Jamás he de volver, jamás he de volver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, ¿dónde iré mi rey? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, ¿dónde iré mi rey? ¡Amén! ¡Aleluya! Es tan gozo el camino que Dios nos marcó Para poder llegar, para poder llegar Es tan gozo el camino que Dios nos marcó Para poder llegar, para poder llegar Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el agua infernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el agua infernal Gloria a Dios, gloria a Dios No tengo aquí No tengo aquí No tengo aquí Nada en este mundo Solo mi Cristo, mi buen Salvador Aleluya, no tenemos nada aquí Aleluya Nada, no tenemos nada aquí en este mundo Hoy estamos, mañana ya no vamos a estar Amén, mis hermanos Amén, mis hermanos Porque dice el coro, ¿verdad? Dice el coro No tenemos nada aquí Solamente a Jesucristo el Señor Amén, mis hermanos